Bueno, gracias por hacerte el tiempito para esta llamada. Y bueno, preguntar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? No, muchas gracias a ustedes. No, yo me siento bien, por suerte. Sin ningún síntoma normal. La verdad que me siento muy bien. ¿Y te sorprendió? ¿Positivo? ¿Cómo fue? ¿Tenés alguna idea de cómo fue? La verdad que sí, me sorprendió porque estaba todo normal. Estaba entrenando bien, me cuidé con todo lo que nos dijeron. Nada, siempre me cuidé de la mejor manera que se podía. Y sí, la verdad que sí, me sorprendió mucho. Pero es algo que también al mismo tiempo está pasando en todos los clubes, ¿no? Que casi todos los clubes están teniendo esto. Todos los clubes fueron al entrenamiento. Así que parece que por más cuidado que haya, está en todos lados. Sí, lamentablemente se ve que es algo que va a pasar. Porque sí, como se ve que pasa acá, pasa en todos lados. Sí. ¿Y cómo fue? De Tigre ahora estás en un hotel, ¿no? Ya dejaste la concentración. Sí, sí. Por protocolo ya dije el hotel de concentración y vine para Capital. Buenas noches, Brian. ¿Cómo fue a llegar al hotel ese momento? ¿Cómo te registras? ¿Cómo es todo el protocolo que se usa? Es venir, bueno, te desinfectan. Después, bueno, el protocolo de preguntarte absolutamente todo. Y nada, después venís a la habitación y te tienen que tomar la temperatura. Tenés que dar la temperatura dos veces en el día. Y bueno, nada, así. ¿Te alcanzan la comida a la puerta? Claro, sí. Te dejan la comida en la puerta y cuando ya se van ahí salís vos y agarras la comida. Y en cuanto a los entrenamientos, antes de que te dé positivo, ¿ya sentías algún cansancio, alguna fatiga muscular? No, no, no sentía nada, absolutamente nada. Estaba entrenando bien, normal. Me sentía, me siento bien. No, no tengo ningún síntoma de nada. Y en cuanto a la modalidad de los entrenamientos, ¿cómo es entrenar con pocas personas? ¿Es raro? Y algo que no estamos acostumbrados. Es algo que hay que adaptarse y, bueno, seguir las órdenes, nada más. ¿Y te dijeron los médicos cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Esperar, quedar acá aislado un tiempito, dos semanas? ¿Cómo es? Sí, ahora hay que dar, bueno, seguir el protocolo, ¿no? Quedar aislado dos semanas y después volver a hacer otro hisopado. Y si da negativo, bueno, seguiré normal. ¿Y los compañeros? ¿Pudiste hablar? ¿Te comunicaste con los chicos, con el resto del plantel? Sí, hablé, me preguntaron cómo estaba y esas cosas, ¿no? Al compañero. Pero después de lo demás, la verdad que no sé nada. Claro, sí, porque mucho se habla, ¿no? Muchos tumores en todos los equipos y todo. Y bueno, ojalá. Claro, sí. Ojalá esté todo tranquilo, ¿no? Sobre todo por la salud, después, bueno. Lo deportivo es importante, pero también la salud es la salud de ustedes. Claro, en la salud, por suerte, estamos todos bien. ¿Y no hay algún miedo que ocurra lo que pasó en Boca? Y el miedo ese siempre está, porque uno nunca se lo espera, ¿va? Yo personalmente no me esperaba estar así, que me salga positivo. Pero, bueno, nada. Y yendo a los entrenamientos también, ¿pudiste hablar con Pipo? ¿Te dio algunos consejos, algo, de esta pretemporada? Sí, sí, la verdad que son buena gente y siempre tratan de darte una mano con todo. Y también yendo a FACU, ¿viste que no siempre se espera que lleguen la dupla central? Que juegan inferiores y en este caso les toca llegar a los dos. ¿Cómo se da eso? Y algo bueno. Eso es algo bueno, porque los dos centrales, un año de diferencia, habla bastante bien de los dos y que él ya haya tenido la oportunidad, habla de lo que es. Eso vale mucho. Claro, ¿el PUBG se va a dar este año? Ojalá, Dios quiera. Me imagino que pase rápido esto del coronavirus, poder volver a entrenar y poder de a poquito ir ganándote un lugar en el equipo, ¿no? Debe ser ese el principal objetivo para lo que queda de este año raro, ¿no? Y un año raro, que la verdad que se esperan muchas cosas y nada, sí, esperar ganar un lugar y que se dé la oportunidad. Y para vos siendo hincha también, se lo preguntamos a FACU, que sería un sueño jugar en el José de la Giovanna. Para vos, ¿qué sería también jugar con público en esta cancha? Y eso es algo que se sueña, que se ve cuando sos chiquito, que vas a la cancha y te ves ahí adentro. Sería algo único, algo inexplicable, no sabría qué decir. ¿Y con quién de los que estás en el vestuario no podés creer que lo tenés al lado ahora? ¿Es tu compañero de equipo? Y los principales, el chino y el pato, son los referentes, ¿no? ¿Cómo fue tu paso? ¿En qué año arrancaste en Tigre? Para la gente que no lo sabe. Vine para la edad de sexta, de sexta división vine y ahí, bueno, ya arranqué de ahí para acá. ¿Y siempre el mismo puesto? ¿En algún momento te cambiaron? ¿Vas a estar a jugar de lateral? Sí, jugué, jugaba de cinco. Jugué unos cuantos partidos de cinco por Jorge Avalo, que me puso de cinco. Tuve unos cuantos partidos y después de dos y de seis. Pero bueno, gracias por esto y a meterle, ¿no? Me imagino mucha paciencia, ¿no? Mucho Netflix, mucho película, mensaje para pasar estas dos semanas largas. Sí, ahora solamente hay que esperar que pase el tiempo y, bueno, nada, llevarlo de la mejor manera. La familia, mensaje de texto, porque tampoco ni siquiera te va a poder ver. O sea, todo virtual, dos semanas de virtualidad. Sí, todo virtual con la familia, hablar también por llamadas, estar lo más conectado que se pueda. Bueno, gracias, Brian. Y bueno, que te recuperes pronto. Lo más importante de la salud, a cuidarse y a recuperarse. Y ojalá pronto te podamos ver con la canasta de tigre. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a ustedes y ojalá que sí. Muchas gracias. Gracias.